hola a todos qué tal estamos en el nuevo curso sobre coaching en línea para tener éxito tanto a nivel personal como en el ámbito laboral si te gusta seguirnos en estas cuatro clases que tendremos y la pasará genial tan en esta ocasión estamos con el curso de coaching que seguimos con la segunda parte y en esta oportunidad como andan todos espero que estén bien ya estamos iniciando este año este segundo mes del año con mucha fuerza y para iniciar y ganar dinero con servicios de coaching en esta segunda parte implica una cuidadosa planificación y ejecución para garantizar el éxito y la efectividad de la práctica bueno acá vamos a detallar pasos esenciales para comenzar tu camino en este campo lo importante acá nos dice que hay que identificar un nicho y la especialización o sea que antes de lanzarte al mundo del coaching o la mentoría es fundamental identificar tu área de especialización y nicho considerar tus habilidades experiencias pasadas y pasiones para determinar en qué campo puedes brindar el mayor valor algunos ejemplos de nicho incluyen coaching de vida coaching empresarial liderazgo habilidades comunicación emprendimiento entre otros esto es algo muy importante porque muchos consultores provienen de ser sociólogos provienen de ser psicólogos y bueno o sea acá hay algo muy interesante todos aquellos que enseñan clases por ejemplo de liderazgo que son psicólogos que son psicólogos sociales pueden ayudar muchísimo en todo esto si existe la posibilidad de obtener una formación y certificaciones que sean necesarias para mostrarse al público la formación y certificaciones son esenciales para establecer credibilidad y confianza en los clientes potenciales fíjense lo que nos dice acá sergio busca programas de formación reconocidos que te brinden las habilidades y conocimientos necesarios acá te está hablando de una facultad no de un lugar donde vos puedas ejercer ese conocimiento donde vos puedas posteriormente profesionalizarlo para poder ejercer el coach o ser mentor de este conocimiento si hay que asegurarte de obtener certificaciones relevantes que respalden tu competencia en la materia desarrollar el plan de negocios esto implica vamos a leer un poco desarrollar el plan de negocios qué lejos se me fue ahí les digo y les digo a desarrollar el plan de negocios nos vamos a ir un campo y todos para que no se nos vaya tan lejos dice crear un plan de negocios sólido es clave para establecer objetivos estrategias y acciones que guiarán tu servicio de coaching o mentoría esto es importante para que después una vez que nos tracemos esta ruta sea importante definir la propuesta de valor identificar al público objetivo establecer metas financieras y de crecimiento y elaborar las estrategias de marketing y promoción hay que establecer precios y precios y tarifas que sean importantes pero a la vez que se puedan mantener una sostenibilidad sostenibilidad y rentabilidad en el servicio hay que investigar el mercado para establecer un precio sea no vas a poner un precio que sea altísimo cuando realmente los otros a lo mejor están haciendo competencia con vos hay que evaluar tu nivel de experiencia y considerar los costos operativos para establecer tarifas justas y atractivas para los clientes al tiempo que cubres tus gastos y generas beneficios hay que crear un sitio web y presencia en redes sociales en el mundo digital actual tener una presencia en línea es esencial por lo tanto hay que crear un sitio web profesional que se presente en donde se vean tus tus servicios y las experiencias que vos puedas tener testimonios y algo has tenido ya algunos clientes formas de contacto utilizar las redes sociales por supuesto para compartir contenido relevante interactuar con tu audiencia y promocionar tus servicios una fuerte presencia en línea te va a ayudar a atraer a clientes potenciales y establecer tu reputación en el mercado bueno con estos pasos va a estar en camino de establecer un sólido servicio de coaching o mentoría y construir relaciones significativas con tus clientes acá hablamos ahora de lo que tiene que ver con estrategias para atraer los clientes las estrategias para atraer los clientes es fundamental para tener éxito en el mundo del coaching y la mentoría se presentan diversas estrategias probadas para conseguir clientes y hacer crecer tu práctica si podemos decir que existe el networking networking es una es una estrategia muy poderosa para establecer conexiones conseguir clientes potenciales por supuesto que hay que asistir a conferencias seminarios ferias comerciales eventos relacionados con tu nicho participar activamente en discusiones intercambiar tarjetas de presentación y seguir el contacto con esas personas que usted es interesado que puedan necesitar de tus servicios en estas reuniones que nos dice seminarios ferias comerciales eventos o poder encontrar estas personas además considerar colaborar con otros profesionales complementarios a tu práctica como psicólogos consultores o especialistas de marketing te va a ayudar a ampliar este este alcance y referencias los testimonios y las recomendaciones para ganar dinero en servicio de coaching los testimonios son poderosos pero que sean testimonios reales no son como herramientas de marketing se solicita a tus clientes satisfechos a que proporcionen testimonios y se han sentido satisfechos sobre lo que les ha brindado qué beneficios han obtenido a través de tu coaching o mentoría estos testimonios pueden publicarse en tu sitio hoy por ejemplo existe la plataforma de cursos de hotmart y ahí hay personas que trabajan con este tema del coaching o la mentoría para que haga un buen servicio cuando vos por ejemplo vos te puedes especializar en siendo coaching o mentor de personas que están expresando empezando por ejemplo en hotmart por darte un ejemplo estos testimonios pueden publicarse en tu sitio web en redes sociales en materiales promocionales además incentiva a tus clientes a recomendar tus servicios a sus contactos ofreciendo descuentos u otros incentivos si esto es muy 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 importante hay que crear contenido relevante nos dice que hay que crear contenido relevante hay que crear contenido relevante hay que establecer tu presencia en línea si hay que crear contenido relevante establecer tu presencia en línea compartiendo contenido valioso educativo relacionado con tu especialización por supuesto acá vas a crear blogs vídeos postcards o infografías que aborden temas de interés para auto audiencia objetiva este contenido demuestra tu experiencia establece tu credibilidad como experto en ese campo te permite asegurarte de optimizarlo o sea ese contenido para mejorar su visibilidad en los motores de búsqueda y atraer a más clientes potenciales y atraer a más clientes potenciales así que así que a ver hay que se me ha ido bueno nosotros iniciamos acá ya seguimos ahora le estoy bueno vimos cómo identificar tu nicho y especialización estuvimos viendo obtener la formación y certificaciones necesarias desarrollar un plan de negocios establecer precios y tarifas crear un sitio web y presencia en redes sociales que esto es sería lo último que estamos mirando en el mundo digital tener una presencia en línea es esencial porque crea un sitio web crear un sitio web profesional que presente todos tus servicios experiencias y testimonios y formas de contacto te va a permitir afianzarte el utilizar las redes sociales para compartir contenido relevante interactuar con tu audiencia promocionar tus servicios es una fuerte o sea vos creas una fuerte presencia en línea esto te va a ayudar a atraer a los clientes potenciales establecer una reputación en el mercado para como un buen coach si con estos pasos estarás en camino de establecer un sólido servicio de coaching si y después bueno nos habla ya de las estrategias para atraer clientes atraer clientes es fundamental para tener éxito en el mundo del coaching y la mentoría aquí se presentan diversas estrategias probadas para conseguir clientes y hacer crecer tu práctica el networking y las colaboraciones el networking es una estrategia poderosa para establecer conexiones y conseguir clientes potenciales el hecho de asistir a conferencias con seminarios como el seminarios como decía recién ferias comerciales eventos relacionados con tu nicho participar activamente en discusiones intercambio tarjetas de presentación y seguir el contacto con personas que puedan necesitar tu servicio además considerar colaborar con otros profesionales complementarios a tu práctica esto te va a ampliar tus referencias lo que ya habíamos leído sí bueno con respecto a los testimonios como habíamos dicho solicitar a tus clientes satisfechos que proporcionen testimonios crear contenido relevante y educativo participar en eventos y conferencias publicidad pagada y de campañas hay que utilizar una estrategia de publicidad pagada como anuncios en redes sociales por ejemplo en facebook en linkedinat o google ads y para llegar a para llegar al público específico que pueda estar interesado en tus servicios esto te va a permitir diseñar campañas de marketing bien segmentadas y con mensajes persuasivos para atraer la atención de potenciales clientes te va a permitir realizar un seguimiento efectivo de tus campañas para ajustar tu estrategia según los resultados obtenidos y maximizar tu retorno de inversión estoy siempre implementando estas estrategias de manera efectiva podrás generar un flujo constante de clientes interesados en tus servicios de coaching si tus servicios de coaching algunos consejos nos brindan acá establecer metas claras con los clientes esto te va a permitir desde el principio es generar un acercamiento para crear un buen coaching una buena mentoría te va a ayudar a definir las expectativas a mantener el enfoque a medir el progreso a lo largo del tiempo a trabajar en colaboraciones con tus clientes para establecer metas realistas y alcanzables que estén alineadas con sus aspiraciones personales o profesionales te va a permitir fomentar la confianza y la empatía mantener la confidencialidad y la ética profesional y mejorar continuamente tus habilidades y conocimientos por tanto te va a permitir medir y evaluar el progreso del cliente por lo tanto es crucial establecer un proceso de seguimiento y evaluación para medir el progreso de tus clientes en sus caminos hacia el logro de tus metas por lo tanto vas a tener que utilizar herramientas adecuadas evaluaciones y métricas para evaluar los avances y ajustes de las estrategias que vos vas a crear es necesario proporcionar retroalimentación constructiva y celebrar los logros alcanzados al tiempo que identificas áreas de mejora y estableces nuevos objetivos para mantener la motivación y el enfoque del cliente bueno hasta acá dejamos esta segunda parte encontrándonos en la tercera parte sobre el tema de superando desafíos comunes aquí vamos a hablar un poco de cómo es el camino hacia esa carrera exitosa en coaching y mentoría esto te va a permitir te va a decir que estás lleno de obstáculos pero vos tenés que trabajar sobre todo eso bueno eso lo vamos a ver en el tercer en el tercer vídeo que vamos a hacer sobre superando desafíos comunes dentro del tema de coaching y mentoría desde aquí te mando un abrazo espero te guste y espero que te haya gustado y seguinos en este curso sobre cómo trabajar en coaching y mentoría en un servicio de coaching y mentoría para lograr una audiencia estable y que realmente te sirva en estos casos te mando un abrazo gigante y te encuentro en el próximo vídeo de estos cursos que estamos generando para vos y espero te guste te mando un abrazo nos vemos en la tercera parte un abrazo bueno te agradecemos que hayas llegado hasta aquí hasta este momento y simplemente si te ha gustado el vídeo dale like debajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y por favor comenta siempre tus dudas serán respondidas y también asesorado cuando sea necesario te mando un abrazo muy grande y espero verte en el próximo vídeo de atrapa tus dólares un besito de atrapa tus dólares un besito